...hotel, duerma donde sea, pero no hay intervención de la producción. Aquí estamos frente a un programa que es un circo. Yo creo que aquí lo importante es que se engañó la audiencia. A la audiencia se le dijo que iba a existir tal cosa y finalmente detrás de cámara hay otra. Podrían haber hecho perfectamente un programa donde se llevan estos faranduleros a la Amazona, van a vivir en el hotel. Es más, son tontos porque se pierden la posibilidad de grabar lo que sucede en el hotel, se pierden la posibilidad de grabar a estas especies de indígenas que están modernos. Es que también hay que entender que hay un tema de seguridad. Yo no creo que en ningún minuto iban a llegar y a lanzar a estos famosos en la mitad de la Amazona, en donde no están las condiciones de edad. Hay un tema de seguridad también. Bueno, si tuvieras Discovery Channel o Animal Planet, canales que están en el cable... Es que yo no veo esos canales. Hay un montón de programas de gente que de verdad sobreviven en la Amazona. Sí, ahora, yo creo que... La Isla Vip fue lo mismo. La Isla Vip tenía que matar a un jabalí para poder comer a los bichos. Yo hablaba con Fabricio y tú. Y Fabricio se arrancó a comerse un hot dog en la esquina. Se tomó 14 kilos, creo, en dos semanas, y ese gallo come. O sea, realmente estaba pasando hambre. Y me acuerdo que el primer premio que pidió fue un champú. O sea, el primer premio que él quería era un champú. Imagínate lo extremo que él decía. Tu deseo era un champú. Bueno, la renta va... Lo que se refiere es José Miguel, justamente, tiene que ver mucho con esto. Que finalmente lo que pasa es que nos vendieron algo que no es real. Porque eso es lo que a mí me molesta, finalmente. Que de verdad nos digan que como que ellos están en condiciones inhóspitas cuando no lo están. Y que Nico Jung estaba flaco, también. Otro mentido, pero ya... Pero de verdad, entonces, por ejemplo, la pregunta es... Porque esa es la pregunta, finalmente. Por ejemplo, Tanza Varela. ¿Sabe que Aroldo es un actor o cree que Aroldo es un bora que ni siquiera... Que con suerte habla español y que no conoce nada? Esa es la pregunta, finalmente. La pregunta va más allá. Si Tanza Varela cree o sabe que Aroldo ya está negociando con un estelar de farándula de nuestro país para venir a bailar. Y que supuestamente ya tiene dos eventos firmados en discotecimiento acá en nuestro país. Yo creo que ella lo sabe. Yo creo que se está colgando literalmente. Oye, hay varias cosas precisas que quiere hacer Chilevisión, sobre todo con Aroldo, mi bebé, con este personaje ya de la farándula. Primero lo quieren traer a Santiago y hacer una especie de reality, los Bora perdidos en Santiago. Quieren para eso empezar a levantar a más figuras Bora, ¿cierto? Dentro de Amazonas, juntar un lupito en los cinco, traerlo a Santiago y hacer los Bora. Conocen la tecnología, conocen internet, conocen celular. Pero nos van a seguir vendiendo la puma. Que falta respeto. Lo otro es que está negociando, no con cualquier estelar, sino que Aroldo sería, podría llegar a ser el primer confirmado de fiebre de baile. De una próxima temporada de fiebre de baile, para que venga a bailar. Y la gente de Chilevisión ya está negociando eventos discotequeros, donde ya tendría dos aproximadamente ahí casi cerrados. ¿Y en ese sentido, Willy, usted que ha sido jurado fiebre de baile, ¿cree que Aroldo llegue finalmente a ese estelar? Yo creo que sí, yo creo que ese es un buen negocio Aroldo. Yo creo que van a salir muñequitos como Aroldo, van a salir más personajes como él, y le está achuntando a este gallo. Si él se vive y llega acá, se le abre un abanico de posibilidades. Pero yo quería saber, ¿la tanza sabrá que Aroldo es casado? ¿Qué? Me diría muy feo que la tanza... No, Willy, 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 me confiaste que es casado. Aroldo es casado. ¿Pero él no puede lidiar con una japonesa hace un par de meses? Aroldo tiene compromiso, tiene libreta Aroldo. ¿Con otra bora? Con otra bora, bora. ¿Que no trabaja en el realismo? Parece que la tiene escondida. ¿Y tienen boritos? Porque llegaría esa bora a mechonear a la tanza en los próximos programas. ¡No! Yo creo que por eso la tanza va a llamar al pololo, va a decirle, oye, no, si todo esto es una actuación... Oye, que bonita, yo te quiero decir algo, esta cuestión está más arregla que yo. ¿Se puede más? Está más arregla que yo. Bueno, nosotros le hemos prometido un contacto con un bora aquí en vivo y en directo. ¿Un bora realmente bora? Pero habla español, habla, habla. Tecnología, que no, tiene Facebook. No sé, yo no lo he podido ver, pero nos está llegando ya la señal precisamente para poder ya ver y tener este contacto con este bora. Pero, ¿quiénes son los bora? Ahí estamos viendo ya, está llegando la primera señal. Vamos a tener un contacto en vivo y en directo para que él nos explique la realidad de esta tribu allá y cómo se han comportado los participantes de...